Las prioridades para la nueva Secretaría Estatal de Educación Sara Latife Ruiz Chávez, en lo que corresponde a dar seguimiento a los pendientes que deja Eduardo Patrón Azueta, será la construcción de los nuevos planteles escolares programados para el próximo ciclo escolar, al igual que la cobertura de la plantilla docente. Así lo manifestó la delegada de la Secretaría Estatal de Educación en Solidaridad, la maestra Ángela Sánchez Gutiérrez, quien se congratuló de la definición del gobernador, pues reconoció que Sara Latife es una mujer con mucha trayectoria administrativa y política, y será para bien de la educación del Estado. La encargada de los servicios educativos indicó que hasta el momento no se ha tenido contacto con la nueva Secretaría de Educación y aseguró que en breve se realizaría el acercamiento para continuar con los trabajos. La maestra Ángela Sánchez manifestó que todos los pendientes que hayan quedado serán retomados y se buscará dar solución. Precisó que en cuanto a prioridades en materia de educación en solidaridad, está la construcción de las siete escuelas programadas para el próximo ciclo escolar, lo mismo que la contratación de maestros que correspondería a 16 nuevos maestros para educación primaria y preescolar, y en cuanto a secundaria se trata de 36 horas por grupo para los 40 nuevos grupos que se crearán en las nuevas y viejas escuelas. Desde Playa del Carmen, Notivisión.